Hola, ¿qué tal comunidad? Soy el profe Oscar. Hoy estoy en compañía de mi hermana Carolina y hoy nos vamos de glúteos. Queremos darle un saludo a todos los profesores, a todos los docentes del mundo. Hoy, 15 de mayo, Día Internacional del Profesor. Saludo especial para todos los profesores del mundo. Hoy nos vamos de glúteos. Hoy la rutina va a estar súper, súper buena. Recuerden suscribirse a este canal. Suscríbase, activar la campanita y estar pendiente de todas las rutinas. Seguirnos por las redes sociales, en Facebook como el profe Oscar Co. y por Instagram el profe Oscar Torres Colombia. No se les olvide que este programa se llama Muévete por tu Salud. A lo que vinimos, Día de Glúteos con el profe Oscar. Perfecto. Bien. Hoy vamos a utilizar la banda elástica o la famosa liga, como lo llaman en otro país. Así que las personas que tengan esa banda la pueden utilizar. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Nos vamos a acomodar. Y nos vamos a poner la banda. Hoy vamos a tener 7 ejercicios. Les vamos a compartir 7 ejercicios. Listo. Listo. Perfecto. La banda. Un poco más arriba la rodilla. Y nos vamos. Un minuto. Sentadilla. Es nuestro primer ejercicio. Listo. Se prepara, Karo. Listo. Ahora sí nos fuimos. Va. Un minuto. Un minuto. Vamos. Fuerza. Energía al 100%. Recuerden. Posición adecuada. No queremos ver que el tronco sobrepase las rodillas. No. Tronco recto. Perfecto. Vamos. Esto es. Esto es. Un minuto. Síguelo. Siete ejercicios diferentes. Vamos a endurecer el pumpi o la pompa, como lo llamen en su país. Perfecto. Vamos. Síguelo. Síguelo ahí. Recuerden contraer el abdomen. Es muy importante. ¿Lo ves? Síguelo. Paso a paso. Con el profe Oscar. Pues síguelo. Un minuto. Cuatro. Tres. Dos. Perfecto. Descansa ahora ahí. Siguiente ejercicio. Este es nuestro primer ejercicio. Son 7 ejercicios. Siguiente ejercicio. Vamos. Vamos. Nos vamos a ubicar. Nos vamos a ubicar aquí de lado para que puedan observar muy bien el ejercicio. Nos tomamos. Nos apoyamos de la pared. Y vamos hacia atrás. Patada hacia atrás. ¿Cómo vamos a hacer? Dos con la derecha. Dos con la izquierda. Cuatro con la derecha. Cuatro con la izquierda. De seis. De ocho. Hasta completar las diez. ¿Listo? ¡Listo! ¡Cumplimos! ¡Va! Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos de cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Uno. Dos. Fuerza. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos para diez. Vuelta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos. Perfecto. Hoy vamos a endurecer las pompas o las pompis, como lo llamen en su país. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Son siete ejercicios. Llevamos dos. ¿Listo? Siguiente ejercicio. Nos podemos ubicar también de lado, claro. Listo. Bajamos un poco acá, por favor. Muy bien. Si lo pueden hacer con las manos acá, en la cintura, o lo pueden hacer con movimiento. El famoso paso toco de aeróbicos. Listo. Uno. Dos. Uno. Dos. Listo. Vamos a cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos para seis. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Vamos para ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fuerza. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Vamos para ocho. Vamos para ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Fuerza. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Vamos para diez. Fuerza. Fuerza. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vaya más. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Listo. Bien. Está oliendo. Está oliendo un poquito. Está oliendo. Fortalecer esas bombas con el propio Oscar. Siguiente ejercicio. Estiramos de frente. Y vas a desplazar. Cuatro a un lado y cuatro al otro. Uno va para este lado y Carolina va para el lado contrario. Listo. Sentadilla con desplazamiento. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Tres. Dos. Tres. Y cuatro. Vaya más. Por un minuto. Cierro. Cambias. Siguiente ejercicio. Fuerza. 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 Glúteos. Ustedes lo pidieron. Clase de glúteos por el otro. Osvaldo. Tres. Y otro. Listo. Eso es. Nos quedamos en el centro. Eso es. Perfecto Ejercicio finalizado Síguelo ahí Siguiente ejercicio Ahí sí vamos a pedir una colchoneta Una sábana, una cobija Para los siguientes Tres ejercicios Perfecto Cuatro apoyos Muy bien Cuatro apoyos Y vamos acá Y qué vamos a hacer Vamos a patear atrás Atrás La punta de pie Lo cae al suelo Y de una de las devuelven Eso pues Listo Nos fuimos Vamos Dos Cámbialo Uno Y dos Vamos para cuatro Uno Dos Tres Cuatro Vamos para cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Si se te cae la liga O la banda La puedes sostener con la otra mano ¿Listo? ¿Listo? Vamos para seis Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cámbialo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos a ocho Fuerza Fuerza Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Para el otro lado Uno Dos Tres Fuerza Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Vamos para diez Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Diez al otro lado Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Perfecto Ejercicio Finalizado Así como estamos Cuatro apoyos Vamos a llevar El pie hacia un lado Lo mismo Cuatro apoyos Pero llevamos el pie Aquí a un lado 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 Listo Dos Dos Cuatro Cuatro Seis Seis Ocho Ocho Diez Diez A lo que vinimos Fuerza Vamos Uno Dos Vamos Uno Dos Un Dos Tres Cuatro Vamos Uno Dos Tres Cuatro Vamos para seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vamos para ocho Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambelo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vamos para diez Fuerza Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Perfecto Vean cómo va a estar Está oliendo Nos queda el último ejercicio Y este último ejercicio Lo va a trabajar caro ¿Vale? Perfecto ¿Listo? Queda muy bien la posición Levanta un poco la pelvis Allá abajo Perfecto Y lo vas a hacer por veinte segundos más Abre, cierra Abre, cierra Puesta, puesta Abre, cierra Va Veinte segundos más Eso es Recuerda Gracias Con el profe Oscar Hoy Estamos de glúteos Eso Perfecto Veinte segundos más Eso es Recuerde El abdomen contraído La posición es fundamental Perfecto Perfecto Trabajo de fortalecimiento muscular Trabajo de fortalecimiento muscular Glúteos Hoy El trabajo es muy exigente Esa fue nomás una serie La puedes trabajar dos Tres Máximo Cuatro series No se les olviden No se les olviden Suscribirse En el canal Activar la campanita Seguirnos Con las redes sociales Por face El profe Oscar Y por instagram El profe Oscar Torres Colombia Hoy nos acompañó Carolina En la clase de glúteos No se les olviden Mis amigos Que este programa Se llama Muévete Por tu salud Chau chau Trabajo ir un Trabajo равos De aquí Ayو Con las redes sociales